Yo tenía un cáncer de tiroides, ahí yo precisaba de una medicación. Ahí yo falei con una colega y ella falou que tenía para yo colocar mi tratamiento aquí, ¿tá? Ahí yo ven a Boa Vista, yo fiquei unos días morando en un hotel, ¿no? Ahí cuando yo vi que era mucho, tipo, el tratamiento no era mucho rápido, ¿no? Ahí yo fui y procuré un abrigo y cuando yo llegué fue un choque porque cuando yo llegué a Boa Vista, que llegué a morar con 800 personas en un abrigo, fue duro. Tipo, você ve la realidad de tu país, no es fácil, ¿no? Entonces fue muy difícil al principio, fue un choque porque yo tenía una vida en mi país, como falei, boa, ¿no? Ahí yo conocí la realidad de lo que es ser inmigrante, ¿sabes? Porque cuando vos sos inmigrante, hay personas que dejaron todo allá, hay personas que están caminando, ¿sabes? De pie, y fue duro, ¿sabes? A gente conoce ese lado humano de la persona, ¿sabes? Que vos sospecha tanta dificultad. Ahí me falou un amigo que, un colega de la ABC, él me falou, dice, mira, ¿vos no quieres ir para Brasilia? Yo falei, no, no sé, no sé, yo no, acho que yo no quería venir aquí, porque yo no quería salir perto de mi familia lá, porque tampoco es fácil, ¿sabes? Yo ven sozinha, yo no quería ficar sola aquí. Ahí él me falou, no, ma, ¿vos vas a ganar una vaga de empleo? Ahí yo falei, no, yo tengo 46 años, ¿será que yo voy a pasar esa vaga, no? Entonces yo venía a mi entrevista, ¿no? Era un, era un, acho que más de 60 personas que les entrevistaron, y ficaron 11. Ahí yo falei, mira, ¿vos sos una de las seleccionadas? No, señora, yo lloré. Fue bueno, porque, tipo, acho que ya yo no tenía, tipo, no esperanza, ¿sabes? Sí, no, que tenía que salir de allá. No podía voltar, porque con mi doença, yo tenía mucho tiempo que yo coloquei el tratamiento, y no podía voltar a mi país. Y a frontera fechada, era ruim, ¿no? Ahí yo pasé mi prueba y fiquei aquí. Y, bueno, gracias a Dios, a gente llegó aquí, y fue mucho, mucho, muy acolhido. Nosso, señora, yo amé. Es bueno que llegue con una vaga de empleo, porque no es fácil. Mismo que no era algo que yo sabía hacer, yo aprendí. Y, tipo, así, ellos me dieron la oportunidad de aprender para yo una cosa que no era nueva. Yo nunca en mi vida tenía solvete, sanduíche, ¿sabes? No tiene nada que ver con mi trabajo, ¿sabes? En tres meses, ellos me preguntaron si yo quería subir como anfitriona, embajadora, que es el cargo que yo tengo ahora, que se trata sobre la experiencia del cliente, ¿sabes? Ahora yo agradezco, primero porque yo tengo mi trabajo, ¿sabes? Yo tengo mi independencia, yo moro sozinha. Cuando yo llegué aquí, yo acho que yo tuve una entrevista, y yo le dije que mi sueño era seguir trabajando de enfermación, ¿sabes? Entonces, mi meta y mi sueño es trabajar como enfermación. Yo creo que es para lo que yo me formé. Cuando usted es extranjero en otro país, usted no es que quiera ser mejor que usted, solo que yo no soy de aquí. Entonces, yo tengo que marcar la diferencia, ¿sabes? A gente tiene que agradecer cuando usted es ayudado. Y la única manera de usted agradecer es haciendo las cosas bien.